Música Hugo, estamos con buenas nuevas después de 15 años, casi un milagro Y yo lo considero un milagro, un milagro médico Dios muchas veces manda los milagros y la gente no los sabe comprender y no los recibe Pero el milagro es justamente este Es un médico que me puede hacer una operación para que yo camine Y el otro milagro me lo está dando Esto no es política, pero me lo está dando el señor Intendente Pedro Elizalde Aportando la mitad del dinero, por lo menos ya está aportada por él Recordémosle a la gente qué fue lo que te pasó hace 15 años Cuando yo venía de Buenos Aires para acá Tuve un accidente que el coche mordió la banquina y volcó de costado dando 10 vueltas El coche venía a 120, era a 5 y media de la mañana Dio 10 vueltas, en la vuelta número 9 salí yo por el parabrisas y caí de cabeza en la tierra Cuando pegué con la cabeza, la cabeza se me metió para adentro, para adentro del tórax La primera placa que me sacaron en Madariaga se veían los huesos de la clavícula y los dientes por acá abajo Vos ves hoy por hoy esa placa y decís, este muchacho está muerto O este señor está muerto Y este señor, gracias a Dios y a la gente que me rodea, que me quiere, que me apoya Este señor está hoy hablando con todos ustedes y diciéndole que con fe, con amor y esperanza y ayuda Uno se puede ir mejorando Ese accidente te produjo una lesión en la médula En la quinta y sexta vértebra Y te dejó una lesión que no te permite caminar Y ahora aparece un doctor que te dice que después de una operación vos podrías volver a caminar Exactamente, el médico tiró todas las cartas sobre la mesa como quien diría Y me dijo, del quirófano te vas caminando Eso es todo un milagro Y ese milagro viene de arriba Yo sensibilidad siempre tuve Todavía conservo la misma masa muscular que tenía en ese entonces ¿Cómo puede colaborar la gente? La gente puede colaborar El que pueda con dinero O algunos que tengan un departamento en capital Agradecerle a toda la gente A los medios periodísticos Y bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta Y quedo corto con el agradecimiento, pero bueno Gracias por ver el video